y es que ana carolina revela por qué vital y sánchez le tiene edema y no le cae bien veamos señora y también lo que le prestan ropa porque yo no entendí bien como que ella le había prestado ropa a ella como que eran amigas y pasó a qué cosa más fea no entender eso no entiendo esta muchacha es que tienen que hacer algo la fama la fama llegó a la mano ya no habían discutido la vez que llevaron ana carolina a lo foque que evitar y dijo como pregunta como de la hija que se molestó como que tú la que me indicaba preguntarme ella qué talento tiene ella presentadora carolina presentadora ya la presenta que tiene la que estamos estamos buscando el talento a la canción de qué buena tuta ya sabes pero mami que como no pero tiene tiene que incursionar de nuevo lo que es la presidencia un trabajito o con el pachaca 200 mujeres o con georgie que siempre están buscando que lo que venga para cana carolina que no podemos pagar pero que venga para acá para que haga de una tienda a camila a camila tú tienes la gente alta ya con esta tienda web eso eso no es trabajo pero por eso de hablar cosas en la red y que se no me hable de que entienda pero tú me viene a decir a mí que la momia también tiene 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 la que era de moza alessandra también tiene una tienda de que no no porque tú es vago así vendiendo con influencia claro de que no que yo tengo una tienda viene camila apoyar a esta loca también dije que tiene una tienda que vende no me hable de eso un trabajo como usted presentadora tiene la destreza de presentar de saber comunicar tengo un trabajo porque está pegado tengo un panel esa mujer que no están haciendo nada en las redes alessandra o en la carolina un poco que que abran mujeres no están haciendo nada las mujeres que no están haciendo nada así yo voy a hacer vídeo día a día está comiendo porque cuando viene a mp no tiene boca no sepa de presentito durmiendo y de todo no colada me manchito y me ha girado la vida manchita se pega y no me consume nada más no entiende entonces estas mujeres que viven de estar criticando a los otros ves a mujer se sienta un poca para criticar a otra mujer que le prestó una ropa aunque no que no tiene capacidad para criticó otra mujer porque el ejemplo la hija de ella que critica la hija de ella que el amarillo también hay señores son momentos a lo que de ella de santo domingo todas se tiran eso no es una nuevo todas se tiran yo tengo más que tuya me de marido tuya mente de la otra tengo y todas son igual y todas son igual y todas son igual y todas son igualitas pero ya la boca amelia no porque yo me diga yo que no porque yo cuando somos no tienen esto la madre de tuve de la seguirme oye cual es tienen cara tienen cuerpo la influencia favorita de ella adivina cual es mami jordan ella se muere por eso es mentira es normal es una nuevo en todas las mujeres de santo domingo porque se tienen envidia una de la otra y no saben aceptar el trabajo que está haciendo la otra ese es el problema porque tuve aquí muy raro que hayan riñen comunicadoras de aquí de san francisco que se van a santo domingo porque saben apreciar el valor y el trabajo de la otra la otra le pica que esta lo haya conseguido primero que yo me entiende entonces tienen cara tienen cuerpos pero tienen todo lo de y si se sienten mal bloqueando a uno por otro lado la bajo tu estima también con ese sonidito de yo hace algo productivo de verdad sí porque tú la ve la más bonita la que manda en las redes pero tiene más autotestiva porque tú le dices fea y se ofenden entonces usted le indulta no viera ofender yo me imagino rique medina está tranquila de salón para los fog de esta noche si no tienen autoestima no tiene que manejarse mejor a los fog de al excepto a lo que tú manejas es 2 de esa 2 20